Hay triste estilo de amor Hay triste estilo de amor Las viejas son antahimes Y una pena negra oprime Ay, y en la garganta del cantor Ay, porque el viento en el dolor Que agulla a la lejanía Ay, la rancón, la alegría Que ya los bordones de plata De aquel clave, la escalata Que trajo de Andalucía Y una canción entre ustedes Y el bordoneo palpita, y el bordoneo palpita como arrancados de una pena Y el pobre rancho se llena de una ternura infinita Ay, Vidalita, ay, Vidalita Y un corazón se lamenta Mientras inmóviles aventan Hay la figura de un carancho Que está contemplando el rancho que es de una blanca Que es de una blanca osamenta Ay, Vidalita, ay, Vidalita Ay, Vidalita Y un corazón se lamenta Mientras inmóviles aventan Que es la figura de un carancho que está contemplando el rancho que es de una blanca Ay, que es de una blanca osamenta Vidalita, Vidalita, Vidalita Y un corazón se lamenta Mientras inmóviles aventan Música Música Si llegara a suceder que esta ingrata a mí me olvidará Si llegara a suceder que esta ingrata a mí me olvidará Su culpa la perdonará y la volviera a querer Pero lo que lo ha de ser que la vuelva a querer yo Ella motivo me dio y yo hice juramento Borrar de mi pensamiento Mujer que a mí me ofendió Jucú que ya me está matando Jucú que ya no puedo más Cerrame Voy contigo Donde tú me quieras llevar Música 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 Música